Cinco minutos, lesionarme la rodilla derecha. En mi primera semana como parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, entrenando según yo para estar a la altura, mi rodilla se fue para un lado, mi pie para el otro, y me dio una tendinitis de la que no he podido salir hasta la fecha. Quizá lo que toca es detenerse y mirar atrás. La Compañía Nacional de Teatro y yo hemos recorrido un largo camino para encontrarnos un camino que me gustaría calcular, y como me tomó cinco minutos que me obligaran a la quietud, quisiera que en ese mismo tiempo avancemos todo lo que haya que avanzar hasta el día de hoy. Así que, ¿me ayudas a tomar el tiempo? Claro. Es, espera, cuatro minutos igual porque ya me gasté un minuto hablando. Ajá. Muy bien. ¿Listos, listas? ¿Me ayudan a contar? Tres, dos, uno, tiempo. 1985. Vamos a empezar con el momento que lo movió todo, el temblor en Ciudad de México. Entre sus muchos años, el Teatro Julio Jiménez Rueda, sede estable de uno de los intentos de la CNT, queda inservible, cero kilómetros. En ese mismo año, 1985, mi padre, un niño con temperamento de terremotos, según mi abuela, es enviado de Calapa, Veracruz, a Piedras Negras, para ser disciplinado por mis bisabuelos. Estos son 1.367 kilómetros. En 1987, a falta de una sede estable de la compañía, se inaugura el programa de teatro itinerante, que tiene al INSS, Visto, Universidad de Querétaro y Universidad Veracruzana como coproductores. De Ciudad de México a Querétaro, son 263.5 kilómetros, y de Ciudad de México a Veracruz, 397.3 kilómetros. En ese mismo año, la itinerancia de mi padre continúa. Mis bisabuelos y él se mudan a Tempuel, Veracruz, ciudad natal de mi madre, donde se conoce. Estos son 1.019.7 kilómetros. En 1992, mis padres empiezan a andar en el último año de prepa, se comen la torta antes del recreo, o sea yo, se embarazan, se casan y se tienen que mudar a Jalapa, Veracruz, 496.4 kilómetros. Unos años antes, por ahí de 1988, se instaura el neoliberalismo en México con Miguel de la Madrid y con Salinas. Este último inaugura el ahora extinto Juanpa y Conaculta, quienes promueven las giras de la CNT al extranjero, pero no se tienen registro de esas giras, sino hasta partir del 2009. Entonces, muchos kilómetros y puteros. En 2010, es mi sueño entrar a la Escuela Nacional de Arte Atatral, porque todo el mundo me había dicho que era la escuela más vieja de México, la que está aquí. Entonces yo les digo a mis padres, ellos se oponen categóricamente, a mí no me importa, ahorro, hago mis maletas, me voy a escapar, me voy a la terminal, me interceptan en la terminal y ya no pude recorrer 295.4 kilómetros. En su lugar, me quedé en la Facultad de Teatro de la Universidad de Aracruzana, donde me doy cuenta que esa es la facultad más vieja de Latinoamérica. La Facultad de Bellas Artes de la UB se inauguró en 1944 y en 1946. Entonces hice mi paso por esa escuela, puedo ir a un festival de teatro en Beijing, China. De Jalapa, Veracruz, a Beijing, China, son 12,549 kilómetros. En 2008, la compañía ya ha portado a ver la luz y va a tener una casa estable en Coyoacán. Del Teatro Julio Jiménez Rueda, que estaba incertible a la casa de la CNT en Coyoacán, son 10.9 kilómetros. En 2017, en otro intento de descentralizar el teatro, se hace un nuevo programa, en compañía de la compañía, donde la CNT viaja, entre otros destinos, al Teatro Rinocerete Enamorado, en San Luis Potosí, 314 kilómetros, la Ortega Mila Veracruz, 295.4 kilómetros, y al Teatro de la Rindija, en Quintacán, 1,387 kilómetros. En 2016, ya por fin me voy a graduar de la licenciatura en teatro y ya pude recorrer esos 295.4 kilómetros que me habían interceptado y llego a vivir a la colonia Doctora y se está haciendo los diarios de mi casa. Un año después, me muro a la colonia Roma, 1.9 kilómetros. En 2020, nos llega a todos la pandemia y hacemos teatro en pantallas. La CNT es espectáculos vía Zoom, yo en este celular, 0 kilómetros. En 2022, se establecen cuatro teatros de la compañía. El Teatro Elénico, 2.4 kilómetros. El Teatro de las Artes de Pueden Enamor, 4.2 kilómetros. El Teatro Juan Luis de Alarcón, en la UNAM, 5.8 kilómetros. Y el Centro Cultural del Bosque, 10.7 kilómetros. En 2023, entro como parte de la compañía. Me voy a mudar a Coyoacán mañana. Estas son las llaves de mi nueva casa. 8.7 kilómetros. En la primera semana me leen a la rodilla, 0 kilómetros tiempo. ¡Wow! 3.43. ¡Oh!